El portavoz del Gobierno ha negado categóricamente la existencia de algo turbio o de trato de favor en las contrataciones realizadas por Angevicesa del personal que está controlando la esplanada de vehículos de Loma Colmenar. No, ninguno en absoluto, le voy a decir más, no, bueno, eso lo digo de forma categórica. Jacob Achuel ha realizado un relato pormenorizado de los hechos desde que se realizó el primer requerimiento de personal al Servicio Público de Empleo Estatal empleándose, una categoría que finalmente se comprobó mediante las entrevistas, que no respondía al perfil necesitado. De ahí que el propio SEPE sugiriera emplear la de aparca coche, una categoría en desuso, pero que se ajustaba al perfil requerido por la empresa municipal. Se realizó la selección, la primera entrevista, entrevistas ha habido tres o cuatro, y después haré una matización. Y ninguno, efectivamente, ninguno era con el perfil, porque es un trabajo muy especial, muy duro, que requiere un perfil que no era lo que mandó el SEPE. Puesto en contacto con el SEPE, aconsejado por él, en enero de 2018, concretamente dos meses después, a la vista de que no se había podido seleccionar a ninguno, el mismo SEPE indicó que sería conveniente que existe un epígrafe de actividad que era aparca coches, que estaba un poco en desuso, pero que existía, que probablemente para ese tipo de trabajo fuera más adecuado. Desde ese momento, ha explicado el portavoz, se han realizado varias elecciones ante los cambios de proyecto y capacidad de la esplanada, a las que se ha invitado a los grupos de la oposición, para que comprobaran de primera mano la limpieza del sistema, ha asegurado sin que ninguno decidiera acudir. De ahí que Achuel subraye que a algunos partidos parece interesarles lanzar sospechas que no son ciertas. Es decir, les interesa, voy a ser prudente, muy poco, por no decir nada, cómo se hace la selección de personal en Ángeles César. No les interesa absolutamente nada. Entre otras cosas, porque saben que si asisten, van a tener que presenciar que se hace todo, absolutamente todo, de forma completamente pulca, transparente y, sobre todo, justa.